La oscuridad y la miel, noches de soledad, la venta que en el cuarto está bajo cero. No lo sé por qué es tan intenso este sentimiento, mejor morir que vivir sin ti, mi vida. ¿Y quién me dará esas noches frente al mar una llena? ¿Quién podrá arrancar el tatuaje que lleva tu nombre que tengo en el alma? Si oculta el sol, rompe el silencio, en esta casa vacía tiembla hasta el suelo. El dolor me mata y cada día que pasa es una eternidad. Tan difícil se me ha hecho vivir una sola, un día sin tu amor. Tanta lluvia que hace un lago aquí en el cuarto, poco a poco se va ahogando el corazón. No lo sé por qué es tan intenso este sentimiento. Es que el ambiente aquí en el cuarto está bajo cero. ¿Y quién me dará esas noches frente al mar una llena? ¿Quién podrá arrancar el tatuaje que lleva tu nombre que tengo en el alma? Si oculta el sol, rompe el silencio, en esta casa vacía tiembla hasta el suelo. Si oculta el sol, rompe el silencio, en esta casa vacía tiembla hasta el suelo. Si oculta el sol, rompe el silencio, en esta casa vacía tiembla hasta el suelo. Es una eternidad, es una eternidad. 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 ¿Quién me dará? ¿Quién estas noches frente al mar de una arena? ¿Quién podrá arrancar el tatuaje que lleva tu nombre que tengo en el alma? ¿Quién oscura el sol y rompe el silencio? En esta casa vacía temblas para el suelo El dolor me mata El día que pasa es una eternidad Se oculta el sol y rompe el silencio En esta casa vacía temblas para el suelo El dolor me mata Cada día que pasa es una eternidad Es una eternidad En esta casa vacía temblas para el suelo En esta casa vacía temblas para el suelo Vite ¿Quién está RESIDENадиolitas? ¿Quién está leyendo de tierra en el suelo